Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo para que preparen este fin de semana. Vemos la imagen de satélite del sistema frontal número 41 en parte del norte y noreste del país, que deja además de muy bajas temperaturas, también vientos fuertes a lo largo del noreste de la República. Mientras tanto, en gran parte del país continúa este anticiclón, ocasionando tiempo seco y caluroso en gran parte del estado de Jalisco. Vemos al momento en la ciudad de Guadalajara, tenemos apenas 15 grados, pero por la tarde se eleva bastante, llega hasta los 31. Cielo despejado en la ciudad, como en gran parte del estado, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 29 y 30, mínimas apenas con 9 y 10. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 14 y 15, las máximas de 30 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día.